Sabes la Rica presenta Y la rumba, el guaguancó Contigo el público se cansa Mis vueltas son como huracán No importa timba o ran-can-can Tú, de mí siempre aprenderás Soy artista, soy valiente Soy quien tienes tú aquí enfrente Hasta que el juez nos dirá ¿Quién irá al paso siguiente? Tú, de mí siempre aprenderás Soy artista, soy valiente Soy quien tienes tú aquí enfrente Hasta que el juez nos dirá ¿Quién irá al paso siguiente? Tú, de mí siempre aprenderás Soy artista, soy valiente Soy quien tienes tú aquí enfrente Hasta que el juez nos dirá ¿Quién irá al paso siguiente? Un, dos, tres Y ganaré Porque esto es salsa, salsa Esto es salsa nada más Y es que si tú te crees pelotero De este torneo Yo te respondo con bateo Salsa, salsa Salsita buena Tú por aquí y yo por allá Bailemos Salsa nada más Con el paso del EJUA Que te va, que te va, que te va ¿Qué? ¿No? Ay, 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 ay Efrén Baila tú también Seguro Oye Ese es el Fabri El bandolero Como lo quiero Como lo quiero Salsa, salsa Esto es salsa nada más Salsa nada más Y tú verás quién ganará Salsa, salsa Esto es salsa nada más Pero al final Nos respetamos Salsa nada más Y ganaré Porque esto es salsa, salsa Esto es salsa nada más Y es que si tú te crees pelotero